Una tarde, hay una tarde de la primavera Ay, Mercedita, campeón de color Y Alfonsito que estaba a su vera fue y le dijo Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y las razas que había en su carita se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió ahí empezando a vivir Ahí en la plaza de oriente hay dolor para atorarle el muerto María de la Empezada Mi rosa más sevillana Ay, por qué te vas de mi red desde la noche a la mañana Mi amores son miseria y mi amor mi desengaño Y en verte dejar la mía ya los 18 años Ahí te vas caminando al cielo sin un hijo que darle España viste de duelo, el rey no tiene consuelo Ay, 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 ay Ay, María de la Mercedes Mi amor mi desengañe Ay, 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 ay ¡Bravo! 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 ¡Bravo!